Cuánto amaste al mundo Dios, cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Hemos estado tratando una serie llamada Libertad en Cristo Y hoy quiero tratar contigo el tema alcanzando tus sueños ¿A alguien le interesa eso? ¿A alguien le interesa saber cómo alcanzar sus sueños? Si no te interesa yo me bajo de aquí, no te predico nada Pero si te interesa conocer a través de la palabra de Dios, no a través de mi propia experiencia A través de la palabra de Dios cómo alcanzar los sueños en tu vida, da un grito de júbilo al cielo Alcanzando tus sueños Sueño es cualquier anhelo o ilusión que mueve a una persona La gente viva tiene sueños ¿Hay gente viva en este lugar? La gente viva sueña La gente viva quiere alcanzar cosas grandes en su vida La gente viva no está conforme Dice sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos El Espíritu Santo de Dios se especializa en los sueños ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo se expresa a través de sueños y visiones Él habla a través de sueños y visiones Ponme atención aquí, quiero enseñarte esto Una visión es la revelación de a dónde el Señor nos quiere llevar Vuelvo y repito eso Una visión es la revelación de a dónde el Señor nos quiere llevar ¿Y qué es un sueño? Es el anhelo que el Espíritu Santo pone en tu vida Para alcanzar esa visión que el Señor te entregó ¿Qué es un sueño? Es el anhelo que Dios pone en tu vida Para que te esfuerces por alcanzar esa visión Que Él te confió Puedo habitar en tu morada Acercarme a ti cada mañana Saber que sin ti yo puedo vivir Solo sé que cada día Quiero más de ti ¿Dónde están los jóvenes que le aman?